Martín no deja la caer Tú tienes algo que motiva Me controla como se activa Yo sé que no soy exclusiva Pero contigo me siento diva Cuando me colocas arriba No quieres que me cohiba Y yo bien desobediente No le hago caso y él me castiga Aguediciaco como el baricoque Se pone bueyaco pa' que yo lo toque Me olvida de espalda, yo siento el choque Va a ser que me nuque, que me disloque Y a tu medida, esta se ajusta Si me soquita, porque me gusta Se mete tres percos y me lo sepulta Me desajusta, tú me das como pa' adulta Porque tú eres tan malcriada Aunque cuando la tienes cría Le viene, te va y vuelve como si nada Existe hombre que te tenga dominada Con la avena envenenada Ponte serenada Pa' comerte como plato de noche buena Hoy me toca mi relato, échate pa' atrás Que lo que termina es en la cama arrastrada Y sabes que los dos somos iguales Que no paro hasta que el chorro sale Un amor tan normales Se quedan a mitad los documentales Y termina encima mío dándole don dale Y no se comporta Donde eso ya se lo mete y ya no le importa No lo agarra guayetando a vueltas de la corta Pa' chingármela más en razón que yo en travolta El pan vino y con ti con la torta Agüipipío, agüipipío, agüipipío Agüipipío, agüipipío, agüipipío Agüipipío, agüipipío, agüipipío Agüipipío, agüipipío, agüipipío Ey, me buscaste un lío Atrás a la paciencia que te voy a azotar con la experiencia Pa' que se te quede en la conciencia No tiraste agüipipío, yo no caché por eso que eres mío Le di con mis chicharras ese todito me trae lío Déjalo allá adentro metío Si por mi fuera me quedo pescando en tu río Dámelo bebé que eso es mío Reggaeton con mango Pa' que baile y me deje jodío Yo sé lo que mi negra da Sé que la cama es maldad Agüipipío, agüipipío Con lo que tú quieres ya te es mío Sabe que completa te comío Miles de veces te he desvestido Agüipipío, 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 agüipipío Agüipipío, agüipipío, agüipipío Amiga, tú lo que quieres es abusar Me da bien duro y no se fatiga Tú lo que quieres es abusar Agüipipío, me tirás pa' arriba Tú lo que quieres es abusar Me vengo porque si vengo activa Tú lo que quieres es abusar Una malcriada como decía tu mamá Por eso contra el piso te buscaste una restrayada Primero acostada con las piernas esplayada Allá adentro tiene un liqueo y te voy a dar una sellada Le traita a tu amiguita a la que se queda callada En la cosa vamos allá Una diosa yema allá Masoquista con cojones aunque se vea así bien guillada Pero quiere que yo abuse y después está tu arremilla Pidiendo que le dé suave porque que le duele ya Yo te lo advertí que te iba a dar una pillada Y sabes que no ronco mucho porque es que tú sabes ya Que conmigo agüipipío hasta salir en camilla Agüipipío, agüipipío, agüipipío Agüipipío, agüipipío, agüipipío Agüipipío, 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 agüipipío Agüipipío, agüipipío, agüipipío Joyce, Santana, Ray Seguimos los 500 pies Fue el tiempo por el centro Sin fallar Yo también soy Real G La única Una en un millón Las ovejas negras, cabrón Real G for life, baby